Open Journal Systems, UOJS, es un programa libre para administrar, gestionar, editar y publicar revistas en línea. Fue una de las iniciativas realizadas por el Public Knowledge Project de la Universidad British Columbia, en Canadá, con el fin de mejorar la calidad y ampliar el acceso a la investigación. Tiene el apoyo de las universidades del Estado de Arizona, Stanford, British Columbia en su Facultad de Educación y de la librería y el Centro Canadiense de Estudios en Publicaciones de la Universidad Simon Fraser. UOJS se descarga gratuitamente desde http.pkp.sfu.ca Debido a su característica multilingüe, tanto en su interfaz como en el soporte técnico de idioma de publicación, en julio de 2011 se estiman casi 10.000 instalaciones alrededor del mundo. Este sistema, además de ser utilizado por estudiantes y académicos, lo es por periodistas, escritores y sociedades públicas o privadas. OJS ha sido traducido a múltiples idiomas, como el árabe, francés, alemán, holandés, italiano, ruso, griego, japonés, español y rumano. El sistema está diseñado para economizar tiempo, recursos y esfuerzos dedicados por el personal encargado de la edición de una publicación seriada. Este sistema logra un manejo unificado del proceso editorial, cuyos resultados inmediatos son la rentabilidad, la competitividad y la eficiencia. Características del OJS Controla absoluto sobre el proceso editorial, contenido y presentación de la revista o revistas alojadas. Se instala y controla de manera local en un servidor web propio. Admite agregar funciones a través de plugins. Cuenta con un módulo de suscripción que permite pasar los artículos al estado libre acceso luego de un tiempo o bien mantenerlos cerrados. Todos los contenidos son enviados y gestionados en línea. Con fin de incrementar la visibilidad, el contenido escrito en HTML será indexado por OJS en los servicios de bibliotecas virtuales y motores de búsqueda, como Crossref, PubMed, Directory of Open Access Journals, OCLC, TSPACE, Google, Google Scholar, etc. Ahora mostraré cómo se administran, gestionan y mantienen las revistas en línea del UNAM, especialmente las del Instituto de Investigaciones Filológicas. Es importante que conozca el procedimiento editorial paso a paso. Sin embargo, este tutorial está dirigido a los editores o responsables de revistas quienes desean guarecer sus números ya publicados en imprenta. Es decir, que esos artículos ya no necesitan ser dictaminados, corregidos, maquetados o editados. El flujo de trabajo en OJS es paralelo al de una editorial clásica. El administrador general tiene el rol con mayores privilegios, pues es quien da de alta las revistas en su portal. Se encarga del diseño, administración, gestión y actualizaciones generales. Tiene la capacidad de ingresar en todos los procesos editoriales y de elegir algunos o algún gestor de revista para cada publicación seriada alojada en su sitio. Las funciones del gestor van desde iniciar la publicación de un nuevo número con los parámetros preestablecidos por el administrador general, asignar roles a usuarios registrados, establecer las políticas de publicación y de derechos de autor, agregar, editar o borrar secciones de la revista, Fijar el equipo de trabajo que incluye editor, revisor, maquetador, diagramador, corrector de estilo o sintaxis y gestor de suscripción. Podrá seleccionar a más de una persona para un mismo rol, por ejemplo, 4 editores, 6 revisores, 2 gestores de revista, 5 gestores de suscripción, etc. También, crear nuevos usuarios, asignarse a sí mismo cualquier rol y en algún momento identificarse como cualquier usuario como objeto de supervisar. En el proceso editorial, el editor posee mayores funciones y facultades, ya que decide cuáles artículos serán publicados y quiénes serán sus revisores, correctores, diagramadores o maquetadores. Él y el corrector son los únicos que tienen comunicación con el autor. El proceso da inicio cuando el autor envía un artículo al editor. Conviene mencionar que el rol autor, así como el del lector, es de libre registro. Cualquier persona puede registrarse y tener ambos roles. Una vez que el artículo es recibido, el editor lo reenvía, si es que es necesario, a un editor de sección, si no, asignará a un revisor. El revisor lo observará y enviará su calificación y comentarios de vuelta al editor, quien devolverá el artículo a su autor para que realice las correcciones y modificaciones pertinentes según las recomendaciones. Este vaivén puede ocurrir de modo indefinido, hasta que la fase de revisión sea consumada entre el autor y sus revisores. En ocasiones, el editor envía el artículo a valorar por un par evaluador, mejor conocido como el método doble ciego. Esto se refiere a que será revisado por dos personas especialistas en el tema a que se trate, a fin de garantizar la calidad y alcance de la investigación. Si las dos personas aprueban la publicación del texto, el editor avisa al autor la decisión del equipo editorial, y el artículo aparecerá en la revista. Si no es así, deberá asignar otro revisor. Una vez que se ha decidido publicar, el envío pasa al corrector de estilo, cuya contribución estriba en perfeccionar gramática, puntuación, ortografía, sintaxis, acentuación, tipografía, valoración del léxico, lineamientos de estilo, referencias, bibliografía y argumentación. Entra en contacto con el autor si encuentran anomalías e incongruencias formales en el artículo. Resuelta la corrección, es el turno para que el diagramador o maquetador finalice el documento en un formato gráfico de acuerdo con el criterio institucional definido, como son fuentes, tamaños y colores. Estos documentos pueden tener los formatos HTML, PDF o Word. Ahora, el editor asignará la versión galerada del artículo a la tabla de contenidos de un número actual o previo. De acuerdo con las políticas de la revista, podrá ofrecer el contenido de forma gratuita, con previo registro o mediante suscripción. Recuerde que OJS permite dar seguimiento a más de un artículo a la vez. Para usar el sistema como repositorio, es básico que tenga asignados en su misma cuenta los roles gestor de revista, editor y autor. Si envía un artículo y también tiene asignado el rol editor, el programa lo reconocerá y facilitará la publicación evadiendo las fases de revisión, corrección y maquetación. En la próxima parte de este tutorial, abordaré nociones básicas sobre la gestión de su revista.